Bésándote Te voy a volver a ver El tiempo es hoy Mañana fue Vale la pena Sentarme en la vereda Esperando que una flor Cayerá de tu balcón Bésándote Bésándote Con la llama de tus labios me quemé Bésándote Bésándote Una locura voy a cometer Bésándote No me importa con quién estés Menos si voy A besarte otra vez Bésándote Nunca te voy a volver a ver El tiempo es hoy Mañana fue Vale la pena Vale la pena Sentarme en la vereda Esperando que una flor Cayerá de tu balcón Bésándote 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 Con la llama de tus labios me quemé Bésándote 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 Una locura voy a cometer Bésándote Spread it Sounds espeäniques A some family know some